Salimos a caminar para ver el atardecer y nos topamos con algo todavía mejor. Mientras más nos acercábamos a ellos, más poderoso sonaba ese zapateado al unísono y más grandes iban haciendo sus sonrisas. Ellos grababan un video, pero muy pronto se hicieron de un público improvisado, quienes regresamos a casa con una sonrisa todavía más amplia que la de. La cosa está comprobada, la cosa está comprobada que mantiene a tiburones. Dicen que el agua salada tiene varias...